Hola que tal amigos de Viajero Frecuente, en este viaje vamos a hacer un recorrido por el Valle del Colca, empezando en el distrito de Huambo hasta llegar al distrito de Sibayo, en la parte alta de la provincia de Cayoma, en el departamento de Arequipo. Acompáñanos a realizar este viaje, que seguro será muy motivador para que tu siguiente aventura sea por esta ruta. Y no olvides suscribirte al canal para motivarme a seguir haciendo estos videos, conociendo nuevos lugares. Que disfrutes del video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!